esta va a ser nuestra receta de hoy tarta flor de canela y manzana espero que os guste muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos manzanas aceite de girasol harina de todo uso azúcar yogur griego huevos levadura química o polvos de hornear canela y un poquito de mermelada de albaricoque y recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información os lo dejo como siempre todo detallado empezamos añadiendo la levadura química o polvos de hornear a la harina la integramos un poco y ya la reservamos hasta la hora de tamizar ahora vamos a pasar los huevos a un bol aquí ya los tenemos le agregamos también el azúcar y ahora lo vamos a batir conjuntamente hasta que blanqueen o dupliquen su volumen yo lo voy a hacer con una varilla eléctrica a velocidad media pero lo podéis hacer también con una varilla manual una vez ya lo tenemos listo veis lo que os decía que cremosa la mezcla y que blanquecina está perfecto ahora es el momento de añadirle el aceite de girasol que si no lo tenéis en su defecto podéis utilizar un aceite de oliva suave le añadimos todo le vamos a añadir también esa cucharadita de canela en polvo que le va a dar un toque de sabor increíble es totalmente opcional quien no le guste no se le añade y le voy a añadir un yogur griego natural sin azúcar añadimos todo y lo vamos a volver a integrar de nuevo hasta que tengamos una mezcla bien homogénea esto ya está listo y ahora vamos a retirar ya la varilla y con la ayuda de un tamiz o de un colador de malla fina como es en mi caso vamos a ir tamizando toda la harina que teníamos reservada junto con la levadura y ahora que ya lo tenemos con la ayuda de una lengua pastelera o de cualquier utensilio de cocina que utilicéis para mezclar la repostería la vamos a ir integrando con movimientos envolventes así no vamos a perder todo el aire que hemos conseguido en nuestra masa y nos va a quedar un bizcocho bien aéreo y mirad qué mezcla hemos conseguido veis con un poquito de paciencia y qué cremosidad tiene está perfecta ahora vamos a coger un molde mirad yo tengo aquí un molde preparado de 22 centímetros que le he puesto en la base una capa de papel sulfurizado y lo he rodeado después de un poquito de mantequilla para que sea mucho más fácil de desmoldar ahora vamos a pasar la mezcla al interior una vez ya lo tenemos listo vamos a pasar a pelar y descorazonar las manzanas para ello voy a utilizar de una tablita y un cuchillo vamos a cogerles vamos a quitar la piel aprovecho para deciros también que ya tengo el horno precalentando a 180 grados arriba y abajo sin aire mirad yo me estoy ayudando de un descorazonador para dejarlas libres de las pepitas y todo lo que es la zona del corazón de la manzana si no lo tenéis utilizáis un cuchillo y listo ahora lo que nos queda es cortarlas por la mitad y las vamos a hacer en láminas a la larga de más o menos mirad finitas que nos queden muy gruesas que las vamos a repartir ahora en forma de flor por toda nuestra tarta y ahora que las tenemos todas cortadas pues lo dicho las vamos a ir poniendo en forma de florecitas solapándolas por todo el alrededor pues aquí ya la tenemos le estamos añadiendo un poquito de azúcar por encima la manzana para que nos quede bien caramelizada y ya nos vamos para el horno que recordad lo tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo sin aire y la vamos a tener unos 45 minutos cuando la tenga lista os enseño mirad la he creado un total de 45 minutos como se había dicho pero eso depende normalmente de cada horno cogemos con un balito de brocheta pinchamos y como veis sale completamente limpio eso quiere decir con nuestra tarta ya está lista ahora cogemos la mermelada de albaricoque y mientras aún está caliente la vamos a pintar por la parte superior para que coja mucho más brillo un truco la mermelada la metéis 15 segundos al microondas y así os quedará mucho más líquida y mucho más fácil de extender pues aquí tenemos ya el resultado en esta tarta de hoy mirad os he cortado una porción para que veáis qué maravilla de tarta os va a quedar súper esponjosa jugosa y como no el aspecto es increíble así que espero que os animéis a hacerla y como os digo siempre si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto